El balance fue positivo, como siempre resulta en estos cursos. Un buen número de alumnos tiene este curso de cuidadores domiciliarios, y los cuales se prendieron bastante a la temática de las técnicas de la RCP. Y cuando hablamos de RCP, contale a la audiencia, porque algunos por ahí lo tienen, otros no, el contenido que es RCP, ¿no? Sí, la técnica de RCP consta en unos pasos al cual hay que seguir cuando encontramos una persona que está inconsciente, que no respira, que no tiene pulso. Entonces nosotros con compresiones toráxicas que realizamos, podemos darle una chance de vida a esa persona. Y cada vez que ibas vos dialogando y dándole el mensaje, ¿cómo veía que lo interpretaban? ¿Había conocimiento por parte de ellos? Sí, 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 ya ellos están trabajando en un proyecto donde parte del proyecto ese, la temática esa de la técnica de RCP, y bueno, ya tienen conocimiento de signos vitales, tienen conocimientos de la técnica. Algunas personas ya tienen experiencias en trabajar con personas y de brindar primer auxilio. No en la técnica en sí, pero ya han trabajado con primer auxilio y esas cosas. Es importante también el conocimiento, ¿no? Que deberíamos tener todos conocimiento de esa situación, porque a cualquiera nos puede pasar de encontrarnos con una problemática en la vía pública y por qué no en el ensino familiar, ¿no? Sí, sí, el ideal sería que todo el mundo sepa y conozca las técnicas de primer auxilio y las técnicas de RCP. Por eso que se hace mucho hincapié en trabajar con niños de corta edad ya, impulsando todo esto de lo que los cuidados personales, el conocer sobre primer auxilio, el conocer sobre las técnicas de RCP, que hoy por hoy es muy importante. Una parada cardíaca, como dijiste vos, la puede sufrir cualquiera en cualquier lugar de la ciudad. Entonces tenemos que tener gente preparada para esos tipos de eventos. Desde el momento mismo de cómo accionar el sistema de alarma a prestar los primeros auxilios y todo lo que eso conlleva.